Hola a todos, bienvenidos una vez más a Coffee with Founders. Hoy estamos con Paula Pellicer y Mara Gabriela de Sousa de Oh My Craft. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hola, Paula, ¿por qué no nos cuentan un poquito de cómo empezó todo esto? Mara, yo estudiamos juntas en el colegio y desde hace mucho tiempo queríamos explorar todo esto que es fuera de trabajo, nuestra área creativa. Las dos, la verdad, se nos da mucho. Yo tenía mucho tiempo con esta idea, pero también tenía ese miedo de ¿será que puedo emprender? ¿será que puedo yo sola hacer esto? Y la verdad es que nunca me atreví. Se acercaba el Día de la Madre, estábamos en plena pandemia y nosotras no podíamos compartir con nuestra mamá el Día de la Madre. Entonces dijimos, ok. Como nosotras, mucha gente estaba en la misma situación. Tampoco puedes ir a un centro comercial a comprar un regalo, está todo cerrado. Realmente una vez que Mara se integró a la idea que yo tenía, creamos la marca desde cero, creamos otro logotipo, creamos otros colores. Entonces le metió cada una a lo que realmente le gustaba, ¿no? Oye, cosas personalizadas como estas, tú te metes en Etsy y vas a conseguir millones. Pero que tengas una persona a la que le puedes enviar un mensaje, mira, esa foto con ese logo me gusta, pero yo lo quiero de tal color y quiero agregarle esto. ¿Qué opciones tienes que nosotras le podamos dar opciones a ella? Eso no lo consigues en Etsy. Ninguna parte. Y además las cajitas que vienen presentadas con lacitos, vienen con el material que nosotros utilizamos, son de cajas biodegradables. Generalmente también las tarjetas son de material reciclado. O sea, todo es como súper personalizado y tiene además una historia. Porque las dos son venezolanos. Entonces ahí conectamos con una fundación y nosotros enviamos parte de nuestros ingresos también a la fundación. Es como una parte como para alimentar la marca, alimentarnos a nosotras también. Sentir que como que hay frutos que repartimos también a gente que lo necesita. Eso es otra cosa. O sea, creo que el emprendimiento, hay mucha gente que lo hace solo y es maravilloso, es admirable. Pero en nuestro caso funcionó perfecto porque las dos tenemos como cosas o talentos. La señora de la diseñadora, ella crea todo lo que son los logos, se encarga como de crear el producto personalizado y yo me encargo de la parte de empaque, envío, posteo. Trato con el cliente. Así que eso, yo tengo la parte de marketing. Entonces a mí se me ocurrió la idea, bueno, vamos a hacer tres cajas para el Día de la Madre. Entonces unas que van a venir con tazas y las otras van a venir con velas y con mascarillas y con contigos y con... Ella puso organización en el desastre de tratar de hacer una cosa. No, y por ejemplo nosotros decíamos, ¿cómo hacemos publicidad? O sea, ¿cómo hacemos que la gente, más allá de nuestras amigas y de nuestros familiares, que nos conozca que ese es realmente el potencial para vender más? Y entonces empezamos con publicidad en Facebook. Pero la publicidad en Facebook es fallida si no la sabes hacer bien. Y digamos, eso es con práctica. O sea, eso es poco a poco. Una semana pones una frase, bueno, no te funciona así. La semana que viene pones otra foto y así va. Pero nos dimos cuenta que realmente funcionaba, eran los influencers. Y con todo el tema de Instagram, dijimos, bueno, listo. Enviamos, creo que fue a cinco o a seis influencers. Sí, fue a seis. Y en el momento en que publicaban, miren qué linda esta cajita. O sea, llegaban 20, 30, 40, 50 mensajes. Y nosotras, wow, ok, aquí es donde está el truco. Hablaste del miedo de invertir en principio, el conseguir los clientes. A veces dices, esta semana no vendimos ni uno. ¿Qué ha sido ese challenge más grande que ustedes han tenido en este emprendimiento? Mira, manejar inventario. Sobre todo cuando, ¿verdad? Era un desastre. Manejar inventario era difícil. Porque además, en la página web, la gente que pedía por la página web, el inventario se maneja con la página web. Pero ajá, y la tía que le escribió aparte y le pidió una taza. Entonces, cuando veníamos a ver, había días que nos pedían seis, siete órdenes. No teníamos entre nuestro trabajo. Y esto, no teníamos chance de actualizar el inventario. Y de repente, nos llegaba una orden que había que enviar mañana. Ajá, no hay taza. Pero también estamos buscando tener como un backup. Si, por ejemplo, nos piden dos o tres cosas. Que sabemos que hay tiendas donde la venden. Obviamente, es mucho más costoso y no nos conviene. Pero si hay una emergencia, uno puede ir y consultarle. Y obviamente, asumes el cargo por tu parte de, bueno, no tenés inventario suficiente. No le voy a ganar lo que le iba a ganar. Pero voy a cumplir con mi cliente para entregarle las cosas a tiempo. Nos han contratado varias compañías porque quieren darle regalos a sus empleados. Precisamente por la pandemia. Hemos trabajado con varias empresas. Y una de ellas nos pidió. Era el aniversario de la compañía. Eso fue muy cool, ese proyecto. Era como una hora loca que teníamos que mandar en una caja. Con una mini botella de Moet. Champaña. Y como una flauta de champaña. Y en verdad, nosotras gozábamos haciendo esas cajas. Y además, se las iba y se las entregabas al empleado. Y el empleado así como, guau, qué divertido. ¿Qué otro consejo le darías a una persona en tu posición que tiene una idea de repente en el ámbito creativo o en otra industria y que no logra dar ese paso? Yo creo que lo primero es que... Paciencia. Sobre todas las cosas. Pero además de eso, algo que nos ayuda a nosotras es... Mira, le preguntamos a nuestras amigas, a nuestros familiares. Por ejemplo, con el tema de la caja del día de la madre. Miren, tenemos estas opciones. Si tu mamá, si tú le quisieras pedir algo a tu mamá, ¿cuál de estas elegirías? Entonces, una lista de 20 cosas que pudimos haber comprado. Que era como que al principio la indecisión. ¿Qué es lo que vamos a mandar? Oye, pregunta a tu círculo cercano. O sea, apóyate en la gente que tienes a tu alrededor. Porque donde menos te lo imagines, hay una persona que te puede ayudar con algo para montar tu marca. Y creo que el punto está ahí. O sea, estás haciendo un lanzamiento de algo que te gusta, busca apoyo en tu círculo de gente porque seguramente ahí vas a conseguir la respuesta. Y escucha, escucha porque a fin de cuentas ese va a ser tu feedback. Me encanta. Paula, Maga, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros un poquito de su historia. Aprovecho el momento de publicidad. Si hay alguna persona que está en este video que está buscando un regalo de Navidad, contáctenos que tenemos una escala de Navidad. Veinte, vieron que es la que saca el marketing aquí. Pero me encanta porque es muy sutil, ya sabes. Le vamos a dejar los detalles abajo. Y bueno, cualquier cosita, ellas están a la orden. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene en Copio de Founders. Gracias. 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 Gracias.